bien buenas tardes buenas tardes y varias funciones para ingresar datos desde teclado o desde consola algunas de ellas generan efectos muy interesantes recordemos que género octave es un lenguaje de programación orientado al procesamiento de datos veamos al detalle de cada una de ellas supongamos que vamos a utilizar la función input input tiene un argumento que es una cadena de texto y lo que hace input es recibir cualquier tipo de valor ya sea una cadena de texto o una expresión aritmética veamos cómo funciona la función input lleva un mensaje de advertencia y acá podemos ingresar el nombre si es una cadena de texto entre comillas y el resultado se almacena en una variable o en el buffer de octave ahí tenemos la el primer ejemplo podemos ingresar datos numéricos de cualquiera naturaleza por ejemplo en este caso podemos ingresar el número 15 y también podemos ingresar expresiones aritméticas por ejemplo podemos ingresar 10 más 5 y el resultado será 15 o a la inversa podríamos ingresar la otra variante es una variante de la función input de esta manera la función input ingresa todo en forma de cadena de texto observemos veamos el efecto de esta nueva versión acá vamos a presionar intro y vamos a ingresar una serie de números y cualquiera diría que iba a realizar la operación pero en este caso trató esta información como una cadena de texto esto es muy conveniente y